Música Desde el año 2003, técnicos del CENASA y estudiantes de veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto realizan acciones de control de brucelosis y tuberculosis en animales de los agricultores familiares de Misiones que comercializan productos lácteos en las ferias francas de la región. El objetivo fundamental, el objetivo esencial es preservar la salud pública, preservar a los productores y a los consumidores de la leche y sus derivados. Es una tarea muy importante porque significa un aprendizaje para los alumnos del último año de medicina veterinaria. Un intercambio muy fuerte entre los productores y los futuros veterinarios. Y queda como saldo, al productor le queda como saldo tener la información del estado sanitario de su rodeo de leche. En agosto de 2016, el contingente contó con 60 especialistas que se dividieron en 14 equipos y visitaron 167 establecimientos, analizaron 851 bovinos y tomaron 681 muestras de suero, leche y otras. Entonces se da una articulación público-privada muy importante. Es un trabajo integral que sirve muchísimo para la comunidad en su conjunto y nos aporta información muy importante para poder planificar producciones y desarrollar planes sanitarios apropiados para la agricultura familiar en nuestra región. Con este tipo de iniciativas, el CENASA impulsa el trabajo conjunto entre organismos municipales y provinciales, organizaciones de productores y cooperativas, para fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar y las economías regionales, además de cuidar la salud de la población. ¡Gracias!